Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Domenica y conmigo hoy van a trabajar un poco de cardio. Vamos a empezar haciendo un calentamiento articular, vamos a hacer unos pocos ejercicios y después vamos a hacer un estiramiento. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, moviendo los talones en círculos, ocho veces. Cambiamos de lado y hacemos el otro lado también, ocho veces. Las rodillas desdoblamos y las extendemos, ocho veces. Cinco, seis, siete, ocho. Con la cintura vamos a hacer círculos, así como círculos grandes, 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 grandes. Igual, ocho veces. Ahora el tronco vamos a ir del lado hacia el otro lado, también ocho veces. Los brazos para arriba hacia abajo, ocho veces también. La cabeza, arriba hacia abajo y a los lados. Ya, entonces ahora los ejercicios que vamos a hacer, vamos a hacer este movimiento. Saltamos con los brazos hacia arriba y bajamos, ya. Vamos a hacer eso unas diez veces, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a pasar, como que estamos corriendo, pero los talones tienen que tratar de tocar el glúteo, ya. Entonces, vamos a hacer también diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a hacer un poco de sentadillas, ya. Como que bajan. Acuérdense de que sus rodillas no pasen la punta del pie, ya, porque si no se pueden lesionar. También vamos a hacerle diez veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a hacer burpees. Como que saltan hacia arriba, hacia altísimo y bajan. Y extienden los pies y vuelven a saltar. En el caso de que no puedan hacer eso, hacen como que solo hacen los brazos hacia arriba, bajan despacio, extienden las piernas, vuelven a doblar y así sucesivamente, ya. Vamos a hacer que es como que no tiene impacto. Ocho veces. Tres, una, bajan las piernas y regresan. Dos, bajan las piernas y regresan. Tres, cuatro, cinco. Si es que les duele mucho las manos, traten de poner alguna toalla para que tampoco se lastimen mucho. Seis, Siete. Ocho. Vamos, nos faltan dos más. Nueve. Y la última, diez. Y ya. Eso pueden hacer cualquiera de las dos variantes. Ahora vamos a hacer un poco de rodillas hacia arriba. Acuérdense que también pueden hacer el que no tiene tanto impacto para que si es que tienen algún problema o solo están cansados, pueden hacer ese. Vamos a alzar las rodillas así. Y los que quieran hacer bajo impacto, hacen lo mismo pero lento. Vamos a hacer este también unos diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora vamos a hacer tijeras, que ya sería nuestro último. Entonces las piernas son súper extendidas y les hacen como que corriendo hacia adelante ya. Ahora, sus brazos sí les pueden mover. Y si es que quieren hacer también el que es bajo impacto, solo mueven las piernas. ¿Ya? Eso también lo vamos a hacer diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hemos acabado con nuestra actividad de hoy y vamos a pasar al estiramiento. Van a coger cualquiera de sus dos rodillas con las manitas así y le van a alar para atrás. Vamos a contar diez segundos también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La otra rodilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ahora, aún nos faltan algunos. Vamos a hacer la cabeza hacia un lado. No le hagan tan duro, sino que solo sientan que se hace como una leve, como un poco de estiramiento aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los brazos, el uno le pasan para el otro lado y con el otro le ala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambias del otro brazo y hacemos lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y el último estiramiento, se para, respira y baja y traten de topar con sus manos la punta de los pies. Si no llegan, no importa, traten de llegar al suelo lo más que puedan. Y eso también vamos a hacer diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense, si tienen dudas o alguna sugerencia, escriban en la parte de los comentarios. O en la página web y vamos a tratar de responder lo más rápido que podamos. No se olviden de suscribirse y darle like al video. ¡Chao!